Mire, pasando a otros temas, le comento que gestiona David Pérez Tejada, mejoras para la Garita de Tecate. La ampliación del horario de la Garita de Tecate es una demanda añeja de quienes diariamente cruzan al país vecino. Actualmente está abierta de 5 de la mañana a 11 de la noche y el cruce comercial hasta las 4 de la tarde. Como lo anunció en campaña el diputado federal del séptimo distrito, el tema ya está atado en agendas binacionales. Trabajando de la mano con empresarios de ambos lados de la frontera, hemos tenido reuniones con congresistas de California, con asambleístas, con senadores estatales. Lo llevé yo hasta el ámbito federal con el canciller José Antonio Mead en dos pláticas que he tenido con él de manera informal y a través de oficios que he mandado a diferentes dependencias federales. A partir de esto nos hemos puesto a trabajar, tuvimos la visita del subsecretario de Relaciones Exteriores, que no se supo mucho aquí en Tecate, el embajador Sergio Alcocer, y se le ha venido dando seguimiento. Fue un tema que se abordó en la visita del año pasado del presidente Enrique Peña Nieto al gobernador Brown. Ahí se abordó que esta era una de las garitas que se requerían ampliar, detonar y tomar como un eje estratégico en el desarrollo económico de ambas naciones. En este sentido, dijo que se busca la reapertura de la carretera 94, y aunado a la ampliación del horario de la garita, beneficia al sector comercial tecatense, para que deje de cruzar a la Unión Americana por la garita de Otay en la ciudad de Tijuana, lo cual representa pérdidas económicas. En otros temas, habló sobre la inclusión de encenada en la homologación de los combustibles. Vi a una autoridad hacendaria mucho más receptiva, con mucho mayor apertura, a que cuando íbamos a pelear el tema del IVA. Tú ibas con lo del tema del IVA y te cerraban la puerta, te salían con justificaciones, te salían con mil y una excusas. Pero ahorita sí vimos que tomaron nota, les comentamos acerca de que se puede ocasionar un conflicto social, porque ya hay la amenaza de cierre de garitas, de bloqueo de carreteras, bloqueo de instalaciones de Pemex, y en algunos casos, algunos gasolineros que están considerando cerrar sus estaciones de servicio para venta al público, en dado caso de que no se dé en los próximos días o semanas una respuesta. Para Codiza Noticias, Adriana Gómez.